Compramos vehículos que están llevando polvo aquí Estimado señor subgerente, compramos vehículos que están llevando polvo aquí No los puedo sacar sin placa ¿Y cuándo les van a dar las placas? Hace dos semanas No puede ser No, están muertos y están bonitos ¿Qué son? ¿Pero qué onda que están aquí? ¿Hace cuándo los compraron? Hace dos semanas dos Ya están en color bonitos Son catorce ¿Qué van a usar señor subgerente? Le voy a pasar el listado exacto Pero básicamente es uno para gerencia, uno para subgerencia Uno para director de operaciones Por eso yo digo, gerencia, subgerencia Por ejemplo, en subgerencia yo no le puedo asignar un vehículo Para cumplir funciones, por ejemplo, de supervisión o asesor Entonces normalmente se lo tiene que cargar un 011 Por cualquier institución O sea, no es que yo no puedo cargar tres carros a la vez Sino que los carros... ¿Cuánto nos salieron los catorce carros? ¿Cuánto nos salieron los catorce carros? ¿Cuánto nos salieron los catorce carros? ¿Para qué los carros y la gente se desgranaron menos al menos? Pero no hay que comprar carros ¿Qué piensa usted de estos carros cuando usted gana menos que mínimo? ¿Qué siente usted? Compara la operación portuaria Ahí se lo puede explicar Aquí hay trabajadores también Aquí están directores, gerentes con carros Y el trabajador con salario abajo el mínimo Páguenles el salario mínimo Bueno, pues mire pues 938 mil a 3 en el banco Aquel no es director Ni el funcionario va a tener un vehículo por función del servicio O sea, es una cuestión natural Nosotros tenemos una obligación de hacerlo Bueno, yo le respondí que este proceso para la casada administrativa lo estamos llevando a cabo 938 millones de pesos No estoy llamando a este salario ¿Pero esto? Yo no sé ¿Por qué? ¿Dura? Por supuesto Pero primero cumplíamos con el carario mínimo Este señor no fue esta Y bueno, encontró en los carros Aquí abandonados Y bueno, están cruzando Y esto ya Manos pues Ahí Mítidos ¿Por qué? ¿Los están los que están mostrida asignados? Subgerente, señor subgerente, requiero las notas de los carros, de cuánto entraron los vehículos.